Charlene de Mónaco y la Infanta Cristina unidas por el dolor que invade sus vidas. Este pasado miércoles 4 de mayo, las nuevas portadas de las revistas del corazón llegaron para arrasar en la palestra de los medios de comunicación. De hecho, podemos decir que hola. Y lecturas sucumbieron a sus lectores con dos situaciones tan distintas como similares tras tener de protagonistas a Charlene de Mónaco, y la Infanta Cristina en sus respectivas ediciones. Aparentemente, las royals europeas estarían unidas por el dolor que invade actualmente a sus vidas privadas y, si bien las causas de su sufrimiento son de orígenes diferentes, no vamos a negar que sus historias personales despiertan un enorme interés general a nivel internacional. En primer lugar, la revista del Saludo ahondó en la reciente reaparición de la esposa del príncipe Alberto a la vida pública y comparó su imagen de absoluta tristeza en relación a la de dos miembros de su familia política, Carlota Casiragui y Beatrice Borromeo. Poco o nada tienen que ver las recientes imágenes de la primera dama monegasca con las de su sobrina, se animaba a decir vanitatis al respecto tras analizar dicha tapa. Pero eso no es todo. El semanario nombrado en segundo lugar, venía recargado y con información exclusiva de su periodista especializada en realeza, Pilar Err. Tal y como podemos observar, la comunicadora catalana sorprendía a sus lectores tras revelar que la reina Sofía se ha desmarcado de su hija, Cristina de Borbón, dejando entrever que su relación materno barra filial pende de un hilo. Algo pasa entre madre e hija, aseguraba la escritora antes de afirmar sin atisbo de duda que ahora mismo existe una brecha insalvable entre ellas. Finalmente, a juzgar por ambas publicaciones, destacamos que tanto Charlene de Mónaco como la infanta Cristina no están atravesando su mejor momento, y es muy probable que haya mucha tela que cortar todavía, puesto que ninguna de las dos brinda declaraciones, y dejan a libre albedrío las especulaciones sobre sus delicados estados personales. Mónaco como la infanta Cristina no están atravesando su mejor momento, y dejan a libre al contacto internacional del amigo Crab Beispiel. Gracias por ver el video.